lillian tintori quien salió hoy de venezuela hacia españa la esposa de leopoldo lópez la gran noticia es que ella salió a pesar de la vigilancia que tenían sobre ella el gobierno de maduro obviamente la vigilancia que se tenía sobre liliana no era parecida a la que se tiene sobre su esposo leopoldo lópez quien está de huésped en la embajada de españa en venezuela pero obviamente sigue en pie el tema de que él estaba pagando casa por cárcel 40 14 años que había sido sentenciado y con la ayuda de guaidó el 30 de abril lo sacaron de la cárcel y ahora está de huésped en la embajada de españa la gran noticia no es que el gobierno de maduro haya fallado en evitar que la esposa de leopoldo lópez haya salido a venezuela la noticia que quiero difundir en el día de hoy es sobre las características el perfil el modo de ser y de actuar de la esposa de leopoldo y como esta pareja que dicen que buscan la paz en venezuela son una pareja que a través de la violencia han luchado desde hace mucho tiempo en venezuela por lograr su meta que la de llevar a leopoldo lópez a ser presidente de venezuela esta niña o mujer liliana tintor y lilian tintor y quiero que la escuchen que se acabe esto demasiados años de sufrimiento de lucha de esperanza de fuerza y de fe si no la perdemos pero hoy 23 de enero es un día importante porque el país se reencuentra y porque todos estamos en la calle protestando pacíficamente esta mujer a quien ustedes acaban de escuchar que siempre tiene la cadenita acá con la cruz muy católica ella claro que uno puede ser católico y no demostrarlo no tener cadenas ni crucifijos y rosarios colgando de sus hombros ella quiere dar la imagen de que ella es muy católica y obviamente que ella es ella es muy pacífica en esta imagen nuestro vídeo que les voy a mostrar en la época de correa en ecuador el acceso a entrar al país y ella siempre habla de que ella dice la verdad de que ella busca un cambio pacífico aquí encontró un vídeo en la que ella trataba de fabricar noticias falsas para cnn quiero que lo vean detalladamente para que ustedes mismos tomen la decisión de si es o no es un montaje que estaban tratando de hacer en este momento y está ella es la esposa de leopoldo lópez quien dice que siempre dice la verdad pero es que el mercadeo no solamente se utiliza para vender un producto para vender una playera o una camiseta un blue jean una leche en polvo para bebés el mercadeo se utiliza en la política y es hacer ver al contrincante como el malo y cómo demostrar como el malo usa técnicas contra los derechos humanos como en este caso ella lo quiere demostrar ella también ha tenido serias confrontaciones con familiares esposas de miembros de la fuerza pública que perdieron la vida en los encuentros con todas aquellas personas que que ellos han contratado y que los han apoyado en el tema de las famosas guarimbas aquí les voy a mostrar varios vídeos sobre este tema mira como le reclaman que mientras ella defiende a su esposo leopoldo esta señora también defiende a su esposo que murió en estos encuentros escuché en este otro que me pareció muy interesante un caso político como dice esta mujer estas palabras de que las mujeres que perdió a sus esposos en estas luchas contra la guarimba las contratan para que griten sin audito y que veas adelante quienes están estos escuderos este grupo de resistencia son muchachos menores de edad muchos 13 14 15 16 por boca de ella misma que dicen no tengo nada que perder mi casa no hay comida que dicen que estoy luchando por ustedes pero fíjate precisamente el gobierno de la oposición está llevando niños a estas manifestaciones las familias porque si hay familia porque si hay familia mira menores de edad en esta lucha guarimbera increíble pero cierto estas mujeres que perdieron sus seres queridos en las guarimbas escúchan las víctimas de la guarimba y el golpe continuado en nuestra condición de víctimas y familiares de víctimas de la violencia política ocurrir en venezuela en abril de 2013 y febrero a junio del año 2014 frente a las recientes acciones realizadas por los familiares de leopoldo lópez ante el presidente de los estados unidos de américa y la decisión adoptada por el tribunal supremo de justicia expresamos la opinión pública lo siguiente manifestamos nuestro total desacuerdo con la irrisoria condena impuesta por los tribunales de la república de leopoldo lópez la pena establecida al referido ciudadano luego del proceso penal impulsado por el ministerio público no se corresponde con la gravedad de las actividades Leopoldo López esposo de Lilian Tintori y este señor pague por los daños que evasionó a a las personas los venezolanos que dejó muchos hogares enlutados por su llamado inconsciente a la violencia política el mundo entero no puedes con eso desconocer este este modo de actuar de esta pareja porque la gente cree que maduro y chávez no han hecho sino masacrar a la población poner a la gente aguantar hambre a comer de las canecas de basura y que la oposición son unas peritas en dulces son son gente civilizada que buscan la paz que ayudan al desvalido y es lo que quiero que ustedes vean en este vídeo que les está haciendo el día de hoy la televisión los fotógrafos de los medios privados como ella va con su camiseta lilian tintori buscando la paz miren ella parece estar actuando pacíficamente y miren lo que pasa en un momento cuando ella se aparta y ya sus seguidores empiezan a atacar a la fuerza pública qué estrategia tan tan mezquina tan premeditada de parte de lilian es increíble lo que ella hace bueno le está preguntando a la persona que va en contra de las guarindas a mí no me gustan los guarindas nunca me gustaba nosotros los instamos a revelarse a revelarse no ellas son una pareja lilian tintori y leopoldo son pareja y tienen un modo de pensar o parecido o igual miren esta desventaja entre la oposición y la fuerza pública en el año 2017 miren la fuerza pública miren qué cantidad de opositores seguidores de lilian tintori y de leopoldo este es el esposo leopoldo lópez escuchenlo mecanismos no pacíficos miren en el 2012 desde esa época a leopoldo lópez esta fue una detención ilegal en el año 2002 el año 2014 vamos a sacarlo de miraflores es que leopoldo lópez no es ninguna perita en dulce ni él ni su esposa miren las guarindas convocadas por leopoldo lópez en fin la noticia del día de hoy no es como lilian salió lilian tintori salió a venezuela eludiendo la protección el cerco de la fuerza pública venezolana la noticia es como esta mujer que se va con su hija a ver a sus hijos a españa a reunirse con los padres de leopoldo lópez no hay ninguna persona pacifista ni que busca la solución a los problemas de venezuela de una forma conciliada sino como todo el tiempo que ella ha estado al lado de leopoldo lópez acompañándolo a que él sea presidente de venezuela ella ha acompañado este esfuerzo con este deseo deseo de lograr que su esposo llegue a la presidencia de venezuela no por las vías pacíficas sino por las armas utilizando la violencia usando niños pagándole a personas desposeídas para que la apoyen en esta campaña que ha creado tantos muertos en venezuela ella no es ninguna mujer de paz y ya está hoy en españa siendo protegida por el gobierno español pero yo quiero que ustedes españoles analicen estos vídeos pregúntense busquen información esta gente que ustedes en españa están apoyando de la oposición del gobierno de maduro no son la gente pacífica que pretenden que ustedes crean que ellos son me despido mañana por este canal tenga una feliz noche